Miren lo que sucedió en el municipio de Santa Catarina. Desde la madrugada de este lunes, vecinos de la colonia residencial de Santa Catarina reportaron olores fétidos al interior de un domicilio que terminó en el hallazgo del cuerpo en estado de descomposición. La movilización se reportó la semana pasada medianoche en la calle Cerro del Fraile, casi esquina con Cerro de las Mitras. Los habitantes del sector se percataron de esto, denunciaron a las autoridades de manera anónima, quienes localizaron el cuerpo de una mujer de aproximadamente 50 años en estado de descomposición. Trascendió que la muerte fue por causas naturales.